Esto es Sonido Azteca Visítanos en Facebook y Youtube como Sonido Azteca No, 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 Norte Carolina Bueno pues que tal damas y caballeros ya estamos de regreso, se me olvidó grabar nuevamente Bueno pues ya estamos hoy, el día de hoy vamos a estar amenizando una boda Así que ya nos encontramos por acá en la ciudad de Jicori el día de hoy Ya estamos preparando todo el equipo, ya está listo, se nos olvidó grabar Y bueno pues ya estamos aquí el día de hoy Hoy estaremos celebrando una boda, va a ser aquí al aire libre el día de hoy Así que pues hoy trajimos el paquete mediano, así que pues ya nos encontramos rapidito por acá de este lado Así que bueno pues vamos a saludar a mi compadre Mikey que ya llegó en un ratito más Vamos a presentárselos, ya está por acá mi compadre Mikey y ya estamos checando el audio ¡Salude compadre! Hola como están, feliz día, un poco brito pero acá estamos regresando de nuevo Ya está pues ya estamos de regreso nuevamente, ya por acá está, nos vamos a trabajar el día de hoy Vamos a estar amenizando pues este evento, ya por acá está todo listo, todo preparado Así que pues nos encontramos en la ciudad de Jicori, vamos a estar pues transmitiendo el día de hoy Hoy pues va a ser unión de dos seres que se aman, así que bueno pues ya estamos básicamente listos y preparados el día de hoy Así que ya por acá está haciendo las decoraciones, ya llegaron, ya trajeron los pasteles, ya por acá están el día de hoy Va a ser aquí al aire libre el día de hoy señores, así que bueno pues más nada saludando a toda mi gente bonita que ya nos acompaña el día de hoy Que va a estar viendo este video, ya estamos terminando de hacer la instalación El día de hoy vamos a ver, todo va a salir totalmente hermoso, vamos a estar trabajando el día de hoy Un par de bajos, ya saben, ya los conocen los Electro Boys, de la Leaf X, los 18 Y bueno pues con un par de Ibis también, pues son 12 pulgadas Entonces vamos a poner un par de luces de las Benz y vamos a trabajar con las Color Strip de las Chauvet Le vamos a poner 6 y un par de redondas, así que pues eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy Vamos a estar trabajando, hoy vamos a necesitar pues micrófonos Ya que por allá van a estar necesitando un par de micrófonos y ya están listos Tenemos el micrófono de nosotros para ambientar Y bueno pues ya saben, contamos con la Newmark El programa de Virtual DJ Bueno pues es de la nueva versión, casi no se ve, así que discúlpenme, hay mucha luz Y pues ya saben, nuestra Pro Sound de 24 canales, la 4.2 Y bueno pues mi compadre también usando la Newmark, la N7 Así que pues ya todo listo, todo preparado el día de hoy Solamente pues esperamos que llegue la gente Pues ya pareciera que son, pues pareciera que son las 10 de la mañana Pero ya son las 3, bueno perdón, son las 2 de la tarde A las 3 de la tarde va a dar inicio 3 y media Y bueno pues este va a ser el paisaje que van a estar ustedes viendo el día de hoy Es una boda totalmente al aire libre el día de hoy Y bueno pues por acá nos encontramos nosotros el día de hoy ya Tratando de amenizar esta bonita fiesta el día de hoy Este es tu amigo Luis Herrera saludándote con mucho cariño como siempre Pues hemos estado ocupados, a lo mejor no hemos estado subiendo videos Por lo mismo de que tenemos mucho trabajo Pero bueno vamos a estar recaudando estos videos Y poco a poco los estaremos subiendo más adelante, ok Así que ya estamos llegando a la temporada de diciembre Es cuando empieza a bajar un poquito el trabajo Y bueno ahí es donde vamos a aprovechar para subir todos los videos Así que pues saludos para toda mi gente bonita Esto es la presencia, sonido azteca Tu amigo Luis Herrera, la familia azteca Así que ya saben señores, audio, luz y video profesional Capturamos tus mejores momentos en foto y video Así que todo listo, todo preparado señores No lo hemos subido porque estamos en una zona residencial Como pueden ver hay muchas casas por allá Hay otras casas por allá enfrente Ni por acá de otra frente Entonces no queremos empezar a incomodar a la gente Y no vaya a haber problemas Y vayan a tener problemas los muchachos con su boda Simplemente queremos ver que esté sonando el audio bien como se debe Y bueno pues ya estamos haciendo un chequeo de audio Todo listo, todo preparado, ok Nos vemos en un ratito más Esto es tu amigo Luis Herrera, sonido azteca Vamos a grabar lo que son el pastel y algunos pues deliciosos y ricos pastelitos que se miran por acá Los postres que van a tener el día de hoy Bueno pues vamos a presentarle a los encargados de hacer estas bellezas Para que lo sigan en sus redes y para que si gustan alguna contratación o algún tipo de pastel Bueno pues ellos se encargarán de estar haciendo Vamos a presentarles a nuestra amiga Hola Hola Danos tu información por favor donde te pueden localizar Y más que nada pues tus redes sociales Me llamo Esperanza Bravo Me pueden encontrar en Facebook Esperanza Bravo O en Instagram Esperas Dulce Antojo Andale algún teléfono donde te puedan marcar o solamente con tus redes Si tú gustas con las redes está bien Ok perfecto pues miren ella se encargó de hacer pues estas enricudas que dan ganas de comer Pero todavía no llegan los novios así que nos vamos a esperar Así que bueno pues saludos a nuestra amiga Muchas gracias muy bonito trabajo y ojalá y te vaya a siga yendo bien ok Igualmente Saludos a todos Hasta luego Bye Bueno pues ya se va nuestra amiga Y vamos a ver estas ricuras que está haciendo por acá el día de hoy Ya vino a dejar el pastel Y estos ricos antojitos que van a estar pues por acá los invitados deleitándose el día de hoy Miren que bonito se ve esto Que hermoso se ve Miren estas ricuras Así que bueno pues aquí está lo que van a estar viviendo el día de hoy Disfrutando Y bueno por acá todo listo ya todo preparado señores ok Nos vemos en un ratito más así que bueno pues ahí está para que se les antoje Para que pasen un traguito de saliva Así que bueno pues ya estamos por acá todo listo Todo preparado el día de hoy señores ok Así que pues hoy nos encontramos en la ciudad de Jicori Vamos a estar amenizando este evento el día de hoy Ya por allá está el audio listo Por aquí pues estamos al aire libre Todos Todos el día de hoy Pues todos los que nos van a acompañar invitados Amigos Bueno pues ya estamos totalmente listo Totalmente preparado Va a estar un poco frío el día de hoy No mucho pero se siente rico ok Ya por acá las mesas reservadas y todo Ahí donde se va a llevar la ceremonia el día de hoy ok Todo listo Todo preparado señores La presencia Sonido Azteca La familia Azteca Audio, luz y video Continuamos Ahí está Y me gustó Vámonos Aquí está mi compadre Mikey Ahí está Mikey Ya en acción Checando el audio Señores Todo listo Todo preparado La presencia Sonido Azteca DJ Mikey Vámonos Mira que bonito Que rico Baila Venga Eh 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 Todo empezó En el invierno pasado Qué bien Me enamoré Sin querer y sin pensarlo Ya ven Creí tener La oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí Cuando descubrí Tanto amor Junto a ti Todo empezó Todo empezó En un momento indicado Qué bien Ojos que fue Hoy es medio gastado Recién Te vi pasar Te vi pasar Desde mi carro Y me arrojé Detrás de ti Quieres caminar Conmigo así Juntos nos Juntos nos La cabeza Y me arrojé Y me abrazo Cuerpo a cuerpo En la puerta La inocencia La inocencia La inocencia Todo empezó En el momento indicado Qué bien Mi corazón Estaba decepcionado Sin fe Pero tu amor Cambió mi suerte Y estoy aquí Llamándote Después de amar Llamaré Amor Y juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La brisa Riendo en tu cara De niña traviesa Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La noche Llegó Con un beso Y miradas Inquietas Juntos nos Fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La brisa Riendo en tu cara De niña traviesa Qué bien Todo empezó En el momento indicado Qué bien Sin quererme Enamoré Y sin pensarlo Todo empezó En el momento indicado Qué bien Cuando te vi Con tu grullín Me dio gastado Me provocaste Todo empezó En el momento indicado Qué bien Un abrazo Cualco a cuerpo Y en la puerta La inocencia Todo empezó En el momento indicado Qué bien Chica Junto a ti He descubierto Tanto amor Y es para ti Así Nos queremos Mucho Y más Y más Y más Todo empezó Todo empezó En el momento indicado Qué bien Tu amor Cambió Mi suerte Pienso Y aquí Amándote Viviéndote Todo empezó En el momento indicado Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Amarnos Así 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 Qué bien Todo empezó En el momento indicado Qué bien Amor Juntos nos fuimos El brazo Con la tarde El caballero de los sonidos Sonido Azteca Visítanos en Facebook Y Youtube Como Sonido Azteca No Norte Carolina